Todos queremos lo que sea mejor para el país. Lo que escuché en los comentarios del señor Trump anoche, eso es lo que escuché cuando hablé con él, directamente. Me sentí alentado por eso. De esta manera, el presidente Barack Obama afirmó el miércoles que trabajará con su equipo para lograr una transición de poder exitosa con Donald Trump. También reconoció que mantiene puntos de vista muy diferentes con el presidente electo, pero llamó a la Unión afirmando que antes que demócratas o republicanos, son todos estadounidenses. Porque ahora estamos poniendo raíces para el éxito en unir y liderar el país. Una transición pacífica del poder es uno de los sellos de nuestra democracia. Obama aseguró además que la candidatura de Clinton envía un mensaje a las mujeres de cuán alto pueden llegar. El mandatario ya había felicitado a Trump vía telefónica por la mañana y lo invitó a una reunión el jueves en la Casa Blanca para revisar el plan de transición hacia el nuevo mandato que dará inicio el 20 de enero de 2017.